¿Tiene el asesinato del presidente electo de Copala Guerrero que fue asesinado? Muy lamentable porque fue un ajusticiamiento, fueron directo a él, fue un camión de pasaje pero bajaron a los pasajeros para hacer creer que era un robo y no, alguien vio en el teléfono la foto para identificarlo, lo asesinaron cobardemente. Ya estamos trabajando en la investigación, es un asunto local, hay acusaciones anteriores. Tenía él protección, aunque no lo había solicitado, se decidió en la comandancia militar de Acapulco que se le diera protección, pero antes de salir pidió que no lo acompañaran, dejó el escrito diciendo que iba a regresar y que al regreso se encontraba con los que lo estaban cuidando, pero lamentablemente lo asesinaron. Es un ex marino, el presidente municipal, y el interino también es un ex marino y participó en la elección.